Buenos días, ¿cómo están? Hoy les voy a dejar una receta de la salsa pesto. ¿Qué tenemos por aquí? Un puñado grande como una taza más o menos de albahaca, dos dientes de ajo, media taza de queso rallado rico, si sos vegano la podés reemplazar por levadura nutricional, aceite de oliva o el que te guste, media cucharadita de sal, media de pimienta y ocho mitades que corresponden a cuatro nueces. ¿Qué vas a hacer? Vas a poner sal, pimienta, aceite y vas a procesar. Agregas el queso y volvés a procesar. Ahora lo paces y nos tiene que quedar así. Si te gusta más ligera le podés poner un poquito más de aceite de oliva. Y ya lo hemos emplatado.